Durante las fiestas de fin de año, la indigestión puede ser un invitado no deseado, que provoca malestar en la parte superior del abdomen y se puede acompañar con hiperacidez estomacal, eructos y hinchazón. Lo que lo puede causar son las comidas abundantes, grasosas y también el estrés típico de este año. Pero no hay de qué preocuparnos, el Laboratorio Himalaya nos ofrece dos soluciones naturales que nos van a poder ayudar. El gastricare es el aliado para aliviar la indigestión, reduciendo hinchazón, hiperacidez estomacal y también mejorando la digestión. Si los síntomas son frecuentes, recomendamos tomar gastricare de una forma más prolongada. Pero si los síntomas son persistentes o severos, lo mejor es acudir a una consulta médica. Ahora bien, si además de la indigestión tenemos un predominio de reflujo ácido, el Laboratorio Himalaya nos ofrece el IMCO-CIT, que logra reducir la hiperacidez estomacal y proteger la mucosa gástrica. De esta forma podemos disfrutar de las celebraciones sin tener que preocuparnos de la indigestión o reflujo. Para aquellos con enfermedad por reflujo gastroesofágico o hernia y atal, les recomendamos utilizar simultáneamente el IMCO-CIT con el gastricare, ya que esto nos va a dar un enfoque integral de manejo de estas patologías al mejorar el vaciamiento gástrico con gastricare y evitar la hiperacidez estomacal con el IMCO-CIT. Gastricare e IMCO-CIT son soluciones respaldadas por la ciencia que alivian de manera rápida y efectiva los malestares digestivos sin efectos adversos no deseados. Perfecto para las personas que buscan un enfoque natural en medio de estas fiestas de fin de año para aliviar los malestares digestivos.